O-O-O be on the drums Amor, es que usted se aleó mucho Y ya de lejos no veo bebé Te coge, me Yo te coge Bebé, ¿qué fue? O pues que muy tratadito Estoy buscando un melón Si sabes que Pero no repito Abrirle a tu nueva bebé Es puro hombre, no compito Es el estar tirando Que al menos yo te tenía bonita La que te dio Es un vacío Se llena con otra persona Te mienté Es como tapar una herida Con maquillaje No se ve, pero se siente Te fuiste diciendo Que me superaste Te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe Que tú todavía me estás viendo Toda la historia Oye, bebé, ¿qué fue? ¿Qué fue? No, pues que muy tratadito Estoy buscando un melón Si sabes que hay errores no te despido Y a tu nueva bebé Que por hombre no compito El estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Pero es que ya no eres bienvenido Y eso no da ni vale, no me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi noche Haciendo dinero como deporte Y mando la cuenta a los shows Igual que ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no canse Espérame, que yo soy idiota El ruido que todavía no trae Que te quedó grande la bichota Vete después No busqué muy trabajito Que se buscándome la hoja Y si sabes que yo errores no repito Y yo tu nueva bebé Y el puro mismo compito El estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira No te acercaste yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, neve Tú era la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y si quieres volver, ya lo suponía Y si quieres volver, ya lo suponía Y si quieres volver, ya lo suponía Y cuando le da la foto mía Y buscando por fuera la comida Y yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Y dándole la verdad, la foto mía Y ahora mi amor, te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Te estoy buscando un helado Si sabes que yo errores no repito Y yo tu nueva bebé Que por hombre no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito ¿Para qué me ayudó? ¿Para qué me ayudó?